Esta semana se llevó a cabo el lanzamiento de Speacom, la nueva aplicación mexicana que dará competencia en los grandes de la mensajería instantánea como WhatsApp y Facebook Messenger. Los desarrolladores de Speacom son una empresa 100% mexicana llamada Ugoble, bajo el mando de Carlos Botlip, Michasi, el hijo de Adela Micha. Speacom está disponible para sistema operativo iOS 8 y Android a partir de la versión 3, y aún se encuentra en un procesado de actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios. 5 Ventajas de Speacom frente a WhatsApp u otras apps de mensajería instantánea. Rompe la barrera del lenguaje y podrás platicar con tus amigos en 60 idiomas, Speacom traduce en tiempo real las conversaciones. Se vale borrar y enviaste un mensaje y de pronto te das cuenta del terrible error que cometiste, en Speacom puedes borrarlo si el destinatario no lo ha leído. Autodestrucción de mensajes en la nueva app mexicana puedes ponerle fecha de caducidad a lo que envías. Contraseñas para cada conversación olvídate de temer cuando tu celular es en manos de tu novia roba, en esta app puedes asignar contraseñas a aquellas conversaciones sopechosas. Autorespuestas en Speacom puedes enviar autorespuestas, así si vas manejando estas en una junta solo deberás oprimir la opción.